¿Quién lo ha ido? ¿Quién va llegando? Mira, no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tuería Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Verme otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueva es un día ¿Quién lo ha ido? No vengas con esos cuentos Que yo ya no te creo Nada, no creí Cuando me dijeron que tenías corazón de bandolero Pero Sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Es una es que no duele y me ruegas pa' volver Te va a doler Te va a doler Vente otra vez Vente otra vez Ahora estoy más buena Que te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueva es un día Eh, eh, eh Una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la verdad Quieres que la haga de todo menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de París y no voy yo Porque lo trago conmigo, te sabes mejor Vaya donde vaya, todo te recuerda a mí Dice que tú no lo amas, deja de fingir Y me llaman y la he visto Pero después siempre me dejan visto Estás casada, los momentitos Y de suitito yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la Mercedes Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres Te va a doler Vente otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es tu diez ¿Quién va llegando? Mira, no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tu herida Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Vente otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es tu diez ¿Quién me lo va a decir? No vengas con esos cuentos Que yo ya no te creo Nada No creí cuando me dijeron Que tenías corazón de bandolero Pero Sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste Porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Resumes que no duele Y me riegas pa' volver Te va a doler Te va a doler Vente otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es tu diez Eh, eh, eh Una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la verdad Quieres que la haga de todo menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de Paris si no voy yo Porque lo trago conmigo, te sabes mejor Vaya donde vaya, todo te recuerda a mí Dice que tú no lo amas, deja de fingir Y me llaman y la he visto Pero después siempre me la han visto Está casada, los momentitos Y yo estoy listo y yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la Mercedes Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres Te va a doler Veme otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vete otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es tu diez Quién va llegando Mira, no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tu herida Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Verme otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Verte otra vez Ahora está más buena Pero la nueva es un día No vengas con esos cuentos que yo ya no te creo Nada No creí cuando me dijeron que tenías corazón de bandolero Pero Sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Es una es que no duele y me ruegas pa' volver Te va a doler Te va a doler Verme otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Verte otra vez Ahora está más buena Pero la nueva es un día Eh, eh, eh Una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la verdad Quiere que la haga de todo menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de París si no voy yo Porque lo trago conmigo, te sabes mejor Vaya donde vaya, todo te recuerda a mí Dice que tú no lo amas, deja de fingir Y me llama Y la he visto Pero después siempre me la han visto Está casada Los momentitos Y de su chito yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la Mercedes Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres Te va a doler Verme otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueva es tu 10 Quién va llegando Mira no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tu herida Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Verme otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueva es tu 10 Quién lo va a decir No vengas con esos cuentos Que yo ya no te creo Nada No creí cuando me dijeron Que tenías corazón de bandolero Pero sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo 所有uta esta fundación Ninginふ Lo que yo te dijeron No se olvide No se olvide No te olvide no he ojado No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.